Los Juegos Olímpicos son sobre todo un símbolo, un símbolo del hermanamiento mundial. Se supone que allí hay un encuentro de paz, pero qué dolor da que, por ejemplo, los israelitas tengan que ir con su propio cuerpo de seguridad. Yo le ruego al Altísimo que cuide a todos los atletas de todas las nacionalidades, porque habitualmente las guerras son cuestión de dirigentes y no de pueblos. Los pueblos siempre queremos la paz y queremos hermanarnos. Entonces pensar en Ucrania, pensar en Rusia, pensar en Palestina, pensar en Israel, pensar en todos los países de África donde hay un sinnúmero de conflictos de los cuales ni siquiera nosotros nos enteramos. Pensar en esos países pobres de Asia que mandan con inmenso sacrificio a sus atletas para buscar una sonrisa colectiva de sus pueblos. Que no pase nada más que sonrisas, que cantos, que abrazos, que alegrías entre los distintos pueblos que se encuentran alrededor de París, esa bella ciudad que está mediada por el río Sena, donde justamente y por primera vez en la historia empiezan los Juegos Olímpicos. Hay temores, hay dudas, hay miedo. Hay un afán bélico de muchos de los dirigentes del mundo que con los fanáticos que lo siguen podrían causar daño. Dios no lo permita. Y esperemos que los atletas de nuestras nacionalidades no tengan que utilizar tampoco nada que les ayude a hacer algo más que lo que ellos son. Son auténticas demostraciones de crecimiento personal, de valor agregado, de vencimiento de obstáculos a lo largo de su vida. Es la hora del éxito, pero sobre todo es la hora del abrazo colectivo.